El día de hoy estamos procediendo ya al cambio de transformador que alimenta después la República de Chile, que hay enfrente de nosotros, atendiendo una instrucción que tenemos de parte de la Subgerencia Regional en San Pedro Sula, quien a su vez, pues de igual manera, recibió la solicitud por parte de las autoridades escolares en ese sentido. Entonces, desde la semana pasada estamos trabajando en el acopio de materiales para hoy poder realizar esta labor. Por favor, precisamente en horas de la mañana ya que tenemos pronóstico de lluvia por la tarde. Y con esto, pues, beneficiar a la población estudiantil que asiste a esta escuela. Y obviamente, nosotros como institución también pública, pues, brindando la colaboración necesaria, ¿verdad?, de manera interinstitucional, ya que el Ministerio de Educación, pues de igual manera, es una entidad del Estado. Y de esa manera, pues, aseguramos que los niños reciban el pan de saber en condiciones óptimas. ¿Tenía problemas el transformador anterior? Sí, al parecer presentó sobrecarga, ¿verdad? Recordemos que aquí en la escuela también funciona lo que es la panadería El Chilenito. Y creo que eso fue lo que provocó la sobrecarga en una de las fases que obviamente conllevó el daño interno del transformador. Sin embargo, este extremo lo vamos a confirmar, ya que hoy mismo estamos también remitiendo el transformador que estamos retirando al taller electromecánico de San Pedro Sula para poder determinar el estado de funcionamiento del mismo. ¿Este transformador nuevo va a abastecer totalmente a la escuela? Sí, en efecto, es un transformador totalmente nuevo de 100 KVA que creemos que es suficiente para poder abastecer a la escuela y de esa manera asegurar que el servicio de fluido eléctrico, pues, presente las condiciones de calidad necesarias para que todos los equipos que funcionan en esta escuela, pues, puedan mejorar. De igual manera, es necesario que la escuela interiormente, pues, pueda hacer los arreglos necesarios también para asegurar que la red interna, porque de nada nos sirve cambiar el transformador aquí afuera si interiormente hay alguna deficiencia en la instalación, que ya eso no lo vemos nosotros como empresa, pero que las autoridades escolares, pues, puedan hacer la gestión, puede ser con la municipalidad o a través de fondos propios con el Ministerio de Educación para que proceda a la revisión interna. Gracias.